Hola que tal, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos y en este caso vamos a comenzar nuestros tutoriales de tejidos con lo que sería perlitas o cuentas aunque en realidad estas mismas técnicas que yo voy a mostrar también funcionan para lo que serían lentejuelas y canutillos solo recuerden que las lentejuelas que ustedes van a tener que usar tienen que ser las reforzadas si no desgraciadamente a la primera lavada se van a romper todas, ¿estamos? en este caso yo voy a utilizar perlitas y voy a utilizar estas lindas cuentitas chiquititas para trabajar nuestra primera técnica con la perlita enhebrada o la cuentita enhebrada que es la misma que utilicé en esta muestrita de aquí también lo primero que yo voy a tener que hacer es utilizar mi ovillo y enhebrar la cantidad de perlitas o cuentitas que yo vaya a utilizar generalmente yo tengo muchísimos tipos de agujas que me permiten a mí enhebrar lo que serían las cuentas o perlitas pero en este caso yo voy a hacer de cuenta que no tengo ninguna de estas agujas especiales sino que voy a estar utilizando algo que ustedes tengan en su hogar también voy a estar utilizando distintos tipos de medidas de perlas y de cuentas de distintos colores para que ustedes vean cómo esto puede funcionar para enhebrar aquí en mi lana voy a estar utilizando una aguja común de costura ¿qué sería? yo necesito una aguja común con la que ustedes cosen cualquier tipo de prenda a ver si esta se ve y lo que voy a hacer es enhebrarla con un hilo cualquiera y le voy a hacer un pequeño nudito en la punta no sé si se nota esto a ver si se ve simplemente la enhebre no importa el largo que tengan ven que acá yo hice un largo muy cortito para que ustedes lo puedan ver y voy a tener que hacer un simple nudito al final ¿cómo hago yo para enhebrar mis perlas? me voy a ayudar de este pequeño hilo doble y voy a utilizar el inicio de mi tejido y aquí en esta técnica ustedes tienen que tener medianamente calculado la cantidad de perlas o la cantidad de cuentas que ustedes vayan a utilizar en el tejido para comenzar yo voy a utilizar mi aguja enhebradora que en este caso va a ser este hilo y lo voy a abrir a ver si se nota esto lo voy a abrir a propósito porque por adentro de este hilo voy a pasar mi lana esto me va a servir a mí para enhebrar y para reemplazar las agujas enhebradoras de cuentas o de perlas esto es lo que yo tengo que tener esta es mi guía en el caso que ustedes no tengan las agujas que sirven para enhebrar ¿estamos? una simple aguja de costura cualquiera un hilito que yo aquí lo dejé para que ustedes lo puedan ver y voy a atravesar la lana con la que voy a tejer por adentro del hilo y ahora sí voy a traer mis perlas ¿cómo suelo enhebrar yo? simplemente voy a insertar mi aguja y automáticamente va a ir tomando a ver si se ve ni siquiera estoy mirando estoy mirando la cámara acá o sea que simplemente la meto y voy a ir enhebrando lo que serían las perlitas ¿estamos? yo voy a meter un poquito de unas un poquito de otras para que ustedes las puedan ver y las voy a ir haciendo de manera individual simplemente para que ustedes me vean como atravieso estas perlitas con la aguja a ver si se nota ¿estamos? ahí ya tengo bastantes de una medida ¿por qué era importante este hilito? este hilito era importante porque a mí me permite utilizar la aguja para atravesar la perla y después las perlitas o las cuentitas van a ir corriendo y van a atravesar esta lana entonces no necesito yo una aguja especial todo lo va a hacer el hilito a ver si se ve lo voy a hacer uno por vez para que lo vean voy pasando las perlitas y me van a ir quedando en la lana ¿estamos? simplemente voy pasando las perlitas y me quedan en la lana es lo único que yo tengo que hacer a ver si se ve ¿estamos? entonces lo mismo sería con cualquier medida por favor ¿sí? yo aquí la voy a hacer de a uno pero en realidad pueden hacerlo de a muchos simplemente metiendo la aguja en las cuentas yo voy a poner unas cuantas para que podamos tejer y hago exactamente lo mismo cuando pasan por el hilo las arrastro y me van a ir pasando hacia la lana a ver si se ve ¿qué pasa con las cuentas? yo voy a agarrar a ver de este color más azul estas cuentas que yo tengo aquí de distintas medidas son de 4 milímetros importa mucho el grosor de la lana porque si yo trabajo con una lana mucho más gruesa no van a pasar bien a través de mi tejido ¿estamos? voy a estar forzando el material entonces dependiendo el grosor del material yo voy a estar utilizando una cuenta o la otra simplemente voy a ir atravesando mi aguja como guía a través de todos los orificios de estas cuentitas esto funciona por favor como les dije con cuentas canutillos con perlas facetadas también que yo las suelo utilizar mucho y después una vez que yo ya las he pasado por el hilo guía simplemente tengo que arrastrarlas ahora voy a arrastrar un color primero y después el otro las voy a ir arrastrando para que vayan hacia la lana ¿estamos? y ahí pasan hacia el largo de la lana por eso yo les digo necesito saber previamente cuántas voy a utilizar aproximadamente lo mismo con estas otras utilizar estas cuentitas o estas perlitas es realmente muy atractivo en prendas infantiles sobre todo en prendas para niña una vez que yo terminé de enhebrarlas con la aguja pasan directamente al hilo tal y como lo hice con las perlas pasan al hilo luego de que pasan al hilo yo los voy a ir empujando hasta llegar a la unión con la lana que voy a utilizar generalmente yo suelo utilizar un color uniforme para tejer y el color característico se lo van a dar las perlitas o las cuentitas y yo después simplemente voy a ir pasando a ver si se ve lo voy a hacer bien lentito para que se vea a través de lo que sería el hilo y después van a ir a la lana una vez que yo ya cargue todas mis perlas simplemente saco este hilo de guía de enhebrado y comienzo a tejer aquí yo ya tengo todas las perlitas y las cuentas que voy a estar utilizando en mi tejido y ahí recién puedo comenzar a tejer esto funciona por favor ya sea tejido en crochet en tunecino incluso en telar también pero en mi caso yo lo voy a hacer con dos agujas como siempre con aguja circular porque es más rápida para mí las cuentitas la voy a estar empujando a ver si se ve hasta que yo las comience a utilizar en este caso lo primero que yo tengo que hacer es mi nudo corredizo para comenzar a tejer entonces yo voy a montar una X cantidad de puntos bien montado simple cualquiera es lo mismo esta es una simple muestrita bien estos van a ser todos los puntos que yo voy a estar utilizando no son muchos voy a girar y voy a comenzar a tejer en este caso una puntada muy sencilla la jersey voy a hacer una X cantidad de hileras para que ustedes vean el tejido y ahí recién voy a comenzar a tejer con estas cuentitas y con estas perlitas siempre que yo comienzo a tejer tejo el primer punto pero después ya no lo voy a tejer más aquí simplemente voy a tejer todos los puntos como jersey derecho porque esa es la puntada que yo voy a estar utilizando que pasa cuando las perlas se me empiecen a acercar como también así las cuentitas como de momento no las voy a utilizar simplemente las voy a ir arrastrando a ver si se ve las voy a ir arrastrando para continuar liberando la lana y ahí recién ajusto tensión y sigo tejiendo a ver si se ve aquí entonces yo voy a tejer una cantidad de hileras un poquitito altas para comenzar a aplicar estas cuentitas o estas perlitas que tengo yo enhebradas aquí yo ya tengo avanzado mi tejido ya he realizado un par de hileras y aquí voy a comenzar a lo que sería aplicar mis primeras cuentitas generalmente yo las suelo aplicar de manera salteada cada dos cada tres cada cuatro cada cinco dependiendo el tipo de patrón que yo desee realizar a ver si se nota esto pueden estar alineadas o pueden estar salteadas según sea el gusto de ustedes lo que si recomiendo es que no estén una en cada puntito porque ya va a ser demasiado saturado y el tejido va a ser muy pesado estamos como comienzo a aplicar estas cuentitas yo voy a dejar un pequeño margen de tres puntitos y ahí en el punto que sigue voy a comenzar a aplicarlas voy a traer una sola y la voy a ir corriendo a lo largo de mi lana a ver si se ve la voy a correr a lo largo de la lana y el siguiente punto que tendría que tejer lo voy a pasar sin tejer porque este es el espacio que va a ocupar esta pequeña cuentita al pasarlo sin tejer la cuentita va a quedar en la parte de adelante y no se va a ver en la parte de atrás eso en cierta forma es importante porque para los bebés esto va a ser un tanto molesto entonces por ahí esta primer técnica de lo que sería la cuenta o la perla enhebrada lo suelo utilizar mucho en tejidos para bebé después de que yo aquí terminé de lo que sería mover mi cuentita aquí el hilo va hacia atrás porque estoy trabajando en jersey derecho y si voy a tejer el siguiente punto y van a ver que me va a quedar la cuentita en la parte de adelante voy a tejer nuevamente tres aquí tengo uno dos y tres y voy a hacer exactamente lo mismo a ver si se notan todas las que tengo aquí traigo una la arrastro a lo largo de mi lana paso el siguiente punto sin tejer y lo va hacia atrás a ver si se ve porque tengo que tejer el siguiente puntito y voy a apretar un poquitito para acomodar la cuentita justo en el centro del punto que yo pasé y ahí tejo dos más porque es un patrón de tres y esto lo voy a ir repitiendo a lo largo de mi tejido yo lo voy a hacer un par de veces más y lo voy a repetir con unas cuentas un poco más oscuras como mi muestra es chiquitita yo tejí hasta el final aquí claramente se pueden ver cómo están ubicadas estas primeras cuentitas en mi tejido y yo les dije como aquí voy a utilizar las cuentas enhebradas y voy a estar pasando un puntito esto se va a ver únicamente en lo que sería el frente del tejido cuando yo gire esto no se tiene que ver absolutamente nada a ver si se nota ahí del dorso yo tengo que ver únicamente los puntos de revés que es lo que yo tengo por la puntada que estoy realizando así en este caso al trabajar con estas cuentas enhebradas la cuenta me queda de manera horizontal y voy a tener únicamente un hilo adentro de la cuenta para sostenerla y este tejido va a tener las cuentitas únicamente en la parte del frente en el dorso esto no se tiene que ver por favor ¿estamos? ¿cómo continúo? yo aquí simplemente voy a continuar tejiendo una hilera de regreso sin aplicar ninguna cuentita ¿por qué? si yo aplicara una cuentita ahora me quedaría del lado del dorso y es lo que yo no quiero hacer ajusto nuevamente tensión y voy a hacer una hilera de regreso donde simplemente voy a tejer todos los puntos como se presentan no hay ninguna acción diferente aquí ¿cuántas hileras de regreso yo voy a tener que hacer? esto en realidad es un gusto personal pero yo generalmente suelo hacer esto si yo deje tres puntitos de separación de cuentita a cuentita también suelo hacer tres hileras de separación aquí vendría la segunda hilera vacía donde simplemente yo voy a tejer todos los puntos como se presentan yo voy a terminar estas hileras vacías y voy a volver a aplicar mis cuentitas aquí yo ya terminé mi tercera hilera de separación claramente se puede ver cómo quedaron aplicadas estas cuentitas y aquí debería de volver a aplicarlas de nuevo siempre voy ajustando tensión aquí yo puedo decidir qué tipo de patrón quiero que tenga en mi caso yo los voy a ubicar una encima de la otra y después las voy a aplicar salteadas vuelvo a tejer los primeros tres puntos después de tejer los primeros tres puntos ahí es donde vendría mi pequeña cuentita entonces traigo mi cuenta que tengo ahí en reserva en mi hilo lo ubico casi al ras el punto que aparece primero es el que pasa sin tejer empujo ahí la cuentita y lo va hacia atrás y voy a tejer tres puntitos uno ajusto dos y tres y ahí me quedo la cuentita alineada uno encima de la otra ¿estamos? esto es enteramente un gusto personal ustedes pueden ir ubicando una encima de la otra o pueden ubicarlas de manera salteada yo aquí las primeras hileras las voy a ubicar una encima de la otra y después las voy a saltear tengo tres nuevamente viene la cuentita la muevo en mi hilo casi al borde y lo va hacia adelante pasa punto sin tejer y lo va hacia atrás tejo el primero ajusto un poquitito la tensión y tejo lo que sería uno dos y tres puntitos y ahí vuelvo a repetir la misma acción siempre sería exactamente lo mismo tres puntitos paso la cuenta y el punto sin tejer tres puntitos paso la cuenta y el punto sin tejer aquí nuevamente ya terminé mis tres hileras de separación en este caso yo las voy a aplicar de manera salteada que sería ya no van a estar alineadas una encima del otro sino que van a estar justo en el medio entonces yo voy a tejer los primeros tres puntos de separación voy a tejer dos puntitos más y ahí es donde yo voy a ubicar mi primer cuentita entonces tejo estos primeros cinco puntos uno dos tres cuatro cinco ahí es donde quiero mi primer cuentita arrastro mi cuenta a lo largo del hilo lo ubico al ras hilo va hacia adelante punto pasa sin tejer hilo va hacia atrás tejo el primer punto y ajusto acomodo la cuenta una dos y tres sigo respetando los tres puntos que siguen y me va a quedar justo en el medio cuenta nuevamente la traigo por el hilo hilo adelante punto pasa sin tejer hilo hacia atrás tejo el primer punto y ajusto y tejo otros dos más nuevamente vuelvo a aplicar la cuenta la traigo por el hilo hilo adelante punto pasa sin tejer hilo va hacia atrás tejo el primer punto ajusto para ubicar esta cuentita dos y tres ahí lo debería de aplicar nuevamente y ahora mis cuentitas estarían todas de manera salteada yo voy a tejer aquí hasta el final y ahora lo que yo voy a hacer son estas nuevas tres hileras de separación para volver a aplicar las cuentas en este caso yo voy a respetar este primer orden y yo voy a avanzar este tejido un poquitito más para que ustedes lo puedan ver aquí yo ya tengo el resultado después de haber aplicado todas las cuentitas que yo tenía de distintos colores de distintos tamaños también para que ustedes los puedan ver de manera alineada y de manera salteada el tamaño por ahí de la perlita depende del grosor del material o el grosor de la lana pero en el caso que de todas maneras nosotros querramos utilizar este grosor de lana voy a mostrar también cómo trabajan con perlitas grandes aquí va a ser exactamente igual la primera hilera no quiero marear los voy a hacer lo mismo tejo tres y aquí voy a aplicar mi primer perla chiquita arrastro mi perlita a lo largo del hilo primer punto pasa sin tejer y lo va hacia atrás tejo el primer punto y ajusto para ubicar la perla y ahí tejo dos más es exactamente lo mismo que yo hice antes pero en este caso en vez de poner una cuenta yo puse una perla 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 facetada también ustedes pueden utilizar exactamente de la misma manera y acá me tocaría perla nuevamente arrastro la siguiente perlita y lo adelante paso punto sin tejer hilo hacia atrás tejo el primer punto y ajusto para ubicar la perla tejo dos más porque es una separación cada tres a ver si se nota si yo quisiera también puedo realizar exactamente lo mismo con una perla más gordita a ver para que se ubiquen esta es uno de seis y esta es una de ocho milímetros hilo adelante punto pasa sin tejer ubico ahí mi perla y lo hacia atrás tejo el primer punto y ajusto siempre tengo que ajustar para evitar que me quede un cambio de tensión por favor y aquí ya voy a tejer hasta el final que pasa con estas perlas más grandes estas perlas más grandes van a quedar por ahí un poquitito sueltas porque porque estoy utilizando un solo puntito entonces van a ver que estas al ser más grandes y al estar trabajando con un material muy finito van a requerir un pequeño ajuste que es el que voy a hacer en la hilera de arriba estamos nuevamente vuelvo a hacer mi separación de tres hileras vacías entonces giro tejo tres hileras aquí se puede ver la aplicación de mis perlas claramente se puede ver la perla mucho más grande y yo voy a hacer un pequeño ajuste con este tipo de perla de ocho voy a tejer en este caso cinco porque quiero que me queden salteadas dos tres cuatro y cinco aquí aquí a aplicar mi perla pero como esta es una perla grande y tengo un hilo dentro de todo finito lo que voy a hacer para evitar que se vea tan diferente es en vez de pasar un solo punto voy a pasar dos puntitos que van a ser el equivalente del diámetro de la perla podríamos decir entonces así voy a evitar que mi perla quede un poquitito rara o desplazada paso dos sin tejer tejo el primero ajusto y ahí recién voy a tejer estos dos para completar los tres puntitos estamos ahí mi perlita va a quedar mucho más asegurada entonces aquí me correspondería poner mi perla traigo la perla paso por todo el hilo lo ubico cerca de mi aguja y lo adelante como es una perla mucho más grande paso uno paso dos sin tejer y lo va hacia atrás tejo el primer punto y ajusto y ahí tejo los dos que me faltan para completar el tres cuál es la diferencia en realidad si yo paso un solo puntito me va a quedar medio separada la perlita a ver si se ve queda un poquitito más suelta en cambio al pasar dos puntos la tensión va a quedar mucho más ajustada pero este es en realidad un defecto que tendría por el grosor de mi material de base estamos en base al grosor yo voy a decidir cuántos puntitos tengo que dejar para perfectamente ubicada y no se me separe del tejido bien aquí nuevamente voy a hacer un par de hileras de separación para que ustedes vean el resultado aquí tenemos el resultado terminado claramente puede verse como tuvimos un pequeño ajuste de la tensión al trabajar con dos puntitos sin tejer a ver si se nota si aquí quedó un poquitito más suelto y aquí queda un poquitito más ajustado pero recuerden ese es un pequeño defecto que queda por el grosor del material con el que estoy trabajando y el tamaño de mi perla que era muy grande para este tipo de hilo esta es la primera manera en la cual ustedes pueden pegar lo que serían cuentas perlitas canutillos aquí tengo uno que parece un canutillo o incluso lentejuelas cuando suelo yo utilizarlas de manera alineada suelo utilizarlos de manera alineada en lo que serían los cuellitos o si no también los puedo poner como decoración de los aumentos de la sisa pero en la parte del cuerpito la verdad es que a mí me parece que quedan mucho más bonitos de manera salteada pero como siempre todo es un gusto personal como por ejemplo aquí yo hice una separación cada tres puntitos y cada tres hileras en cinco hileras y cada cinco puntitos en esta primera técnica voy a tener que enhebrar todas mis cuentas o perlas y todo esto va a quedar en la parte frontal en la parte del dorso no se tiene que ver si se ve en la parte del dorso está mal realizado esta sería la primera espero que a ustedes les haya gustado si es así den like al video no olviden suscribirse a nuestro canal si todavía no lo han hecho y para recibir notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo tienen que hacer clic en la campanita y activar la opción que dice todas si ustedes no activan esa opción que dice todos desgraciadamente no les van a llegar una notificación cada vez que yo subo un video nuevo esta sería nuestra primera técnica de pegar perlas o cuentas en el tejido espero que les gustara y nos veremos la próxima